¿Qué es el Consejo para lo que va a ser la creación de una nueva Constitución? Tengo preguntas desde el comienzo del programa, lo que demuestra que hay interés por esta materia y vamos entonces a conversar, vamos a analizar esto que se genera después de tres meses de negociaciones donde los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron ayer lunes un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente en el país. Quiero agradecer la gentileza del doctor Christopher Martínez hombre, que siempre está con nosotros, hacía harto tiempo que no nos comunicamos. Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido. Entiendo que está en la capital de la perla del Bío Bío, ¿verdad? Sí, desde hace un par de meses estoy trabajando en la Universidad de Concepción, así que esa es la ubicación laboral oficial. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, deja harto de análisis por lo repentino, por lo que fíjese que en lo personal pensé que no íbamos a alcanzar el acuerdo este año. ¿Cuál era su mirada respecto a estas negociaciones que tenían los partidos, Christopher? Mire, yo creo que al inicio, después de las votaciones del 4 de septiembre, yo estuve un poco optimista respecto de cuánto iban a demorar los partidos en negociar y diseñar una nueva forma de trabajar el proceso constitucional. Pero a medida que fueron pasando los días, se vio cierto existismo en la derecha, no muchas ganas de colaborar y en el fondo de adaptarse a los requerimientos de la izquierda que había salido profundamente derrotada en el plebiscito. Y ahí en el fondo se veía, tal como tú lo dices, Miguel Ángel, quizás un panorama mucho más pesimista respecto del acuerdo. Y lo que se negoció, lo que finalmente se resolvió, es bastante diferente a las propuestas especialmente de la izquierda más duras, digamos. Por ejemplo, del tamaño y de la forma en que se van a elegir a las personas que van a estar componiendo todo este consejo constitucional que además cuenta con una comisión experta y que además cuenta con otro órgano también que va a estar evaluando la admisibilidad de las propuestas. Bueno, para hacer contexto, ¿le podemos explicar a nuestros seguidores en qué consiste este consejo constitucional? Entiendo que se denomina ahora, ¿verdad? Sí, o sea, esto es un modelo bastante diferente de lo que nosotros conocimos en la convención constitucional y quizás especialmente con la estrepitosa derrota que sufrió la propuesta que se elaboró ahí, es que se escogió este modelo que difiere de eso. En el fondo está este consejo constitucional que va a estar compuesto por 50 personas, las cuales van a ser electas igual como se eligen las personas que integran el Senado actualmente. De la misma forma y yo creo que en un afán también de ahorrar tiempo y no estar diseñando nuevos mecanismos, se van a utilizar los mismos distritos, circunscripciones, las mismas fórmulas electorales para elegir a estas 50 personas que van a formar parte del consejo. Perdón, antes que avancemos ahí. ¿Quiere decir de que nosotros tenemos dos senadores en esta región, verdad? ¿Se daría también esa misma lógica? ¿Serían dos para la Araucanía? Sería el mismo número de senadores y senadoras por región que es lo que conocemos actualmente y que además hay un detalle súper importante, que en términos de población, las regiones en el fondo estarían sobre representadas respecto a lo que es la región metropolitana que concentra un tercio de la población, pero no mucho menos que un tercio de los senadores que hay actualmente. Perdón, cuatro senadores para la Araucanía. Sí, entonces eso es básicamente lo que se va a replicar con el mismo sistema electoral y que obviamente es un tamaño muchísimo más pequeño en términos de lo que fue la Convención Constitucional que tenía ciertos 155 integrantes al inicio. Claro. Y parece que donde hace un poco de... y llama un poco la atención es esta situación de los designados, que son 24, entiendo, y que esto lo resuelve 12 en la Cámara de Diputados, 12 en el Senado. Y claro, dicen, pero si lo van a elegir los miembros de partidos políticos, va a ser un coheteo increíble. Voto por el tuyo, tú votas por el mío, nos arreglamos. Eso parecía que es lo que hace más... llama más la atención y como que hace ruido respecto de esta conformación para lo que va a ser la nueva constitución del país. Sí, la Comisión Experta tiene por lo menos esa crítica, en el fondo, que se le está haciendo. Que en el fondo, ¿cuál es la procedencia y cómo vamos a definir qué personas son expertas en un área, cuáles no son, de dónde provienen? Y obviamente, como van a ser nombrados, como tú bien dijiste, por la Cámara de Diputados y Diputados y por el Senado, va a haber esta influencia política entre quienes se van a estar resignando. Porque la Comisión Experta tiene el trabajo de elaborar un anteproyecto, que no es necesariamente lo que se va a ofrecer para que la gente vote, sino que va a ser una propuesta que después va a ser sometida al Consejo Constitucional, donde sí van a estar las 50 personas democráticamente y popularmente electas, y ellos van a elaborar este anteproyecto y que después puede sufrir modificaciones y que se tiene que aprobar precisamente por el Consejo Constitucional. Pero sí, en el fondo, yo creo que hay que disipar este manto como de independencia de los expertos y las expertas, porque obviamente su llegada va a obedecer a criterios políticos. Sí, estamos viendo precisamente imágenes del anterior proceso con los constituyentes, que dicho sea de paso, entiendo que ninguno de ellos puede ser postulado para integrar este nuevo proceso de construcción constitucional. Sí, o sea, legalmente en el fondo se encontrarían inhabilitados, pero también creo que éticamente no correspondería que se repitan en el fondo la participación precisamente por el fracaso histórico que tuvo la Convención Constitucional. De todas maneras pueden seguir opinando y haciéndolo desde sus vitrinas como ciudadanos y ciudadanas, pero ese ya es un rol distinto. Y otro dato que yo creo que es importante discutir, Miguel Ángel, es que respecto a la Comisión Experta es que se dice que no van a ser remunerados. Y eso tiene un impacto entre qué personas pueden darse el lujo, ¿cierto?, de participar en una instancia como esta sin recibir una remuneración al respecto y que más o menos ya sabemos que van a ser personas de la elite si esa es la condición. Hay que ir viendo paso a paso. Ha costado llegar a este acuerdo 90 días y lo que viene ahora también yo creo que no va a ser fácil, Christopher, ¿verdad? Sí, yo creo que por lo menos hay una legitimidad de que se tomaron el tiempo los distintos partidos políticos y se criticó la participación, por ejemplo, de Amarillo, que está en la firma del documento, pero hay más o menos un acuerdo transversal respecto de lo que se requería. No todas las personas quedaron contentas, no todos los partidos quedaron contentos, pero por lo menos eso te da un buen pie de inicio para este proceso. Pero obviamente si algo se aprendió de la farra que se denomina de la convención constitucional es precisamente en que las cosas pueden empeorarse y que pueden haber problemas que entorpezcan rápidamente la legitimidad del nuevo proceso y eso en el fondo sí sería, porque hay grupos que quieren por distintas razones obviamente que no se cambie la constitución. Entonces eso podría ensuciar el proceso que se viene, que se inicia en enero con la instalación de la comisión experta y después en abril son las elecciones de las personas que van a integrar el Consejo Constitucional. O sea, tenemos elecciones. Exactamente, y con voto obligatorio. Van a ser las elecciones de abril y el Consejo Constitucional comenzaría a operar en mayo, entregar el borrador ya en octubre y ese va a ser después votado por la ciudadanía nuevamente en un plebiscito ratificatorio de salida aproximadamente en noviembre del 2023. Uno de los elementos que ha llamado la atención, primero se dice este desacuerdo de todos los partidos políticos y no es así, hay a lo menos dos que se restaron de estos documentos que son el Partido de la Gente y los republicanos y la inclusión de amarillos sin ser un partido político oficialmente instalado en el país. ¿Eso genera también un grado que llama la atención? Sí, llama la atención por varias razones, empezando por la que dices tú, en el fondo en qué calidad ellos están actuando y si hay otro grupo en esa misma calidad que han participado. Porque en el fondo informalmente son mucho más los grupos que están participando y que la gente no conoce, que están detrás de los partidos, negociaciones de pasillos, etc. Pero sí también obedece a que amarillos es un grupo más bien de la élite y no lo digo de manera peyorativa, también mucho más centralista que no representa en el fondo o no tiene el desarrollo como grupo a lo largo del país porque es algo reciente que no sabemos dónde irá a parar y si va a seguir existiendo en los próximos meses ni menos en los próximos años. Entonces yo creo que eso es algo que hay que prestar atención y lo otro es que es precisamente lo que tú dices, el partido de la gente, un partido nuevo, si bien tiene hartos militantes, tiene muchísimos problemas internos y de hecho creo que están anunciando la renuncia a tres de sus integrantes precisamente por no firmar el acuerdo sobre este nuevo proceso. Bueno, ¿y qué opinión le merece Christopher que aquí en esta conformación, la estructura de, digamos, de quién van a ser los que van a estar redactando esta nueva constitución, el independiente queda fuera porque para ser postulado tiene que ir precisamente por un partido político o por un pacto político? Sí, yo creo que eso es algo, es un paso adelante, yo creo que fue un error precisamente de la convención constitucional el haber integrado con tanta facilidad las listas de independientes y también porque en el fondo restringe un poco la competencia de quién puede entrar. Ya vimos todas las exageraciones, ¿cierto?, que se vivieron dentro de la convención constitucional y la política tradicional no está exento a eso, o sea, vemos distintos shows, ¿cierto?, en el Congreso de manera recurrente y de manera lamentable. Pero sí, por lo menos, los partidos van a tener un poco más de control entre quienes nominan y yo creo que tienen que haber aprendido la elección de que, por ejemplo, habían partidos políticos que incluían entre sus listas a personas independientes pero que no tenían militancia dentro del partido, por lo mismo. Y que después, una vez que, por ejemplo, comenzó la convención constitucional, ellos se distanciaron rápidamente, aunque hayan sido electos en la lista precisamente de los partidos. Yo espero, en el fondo, que tengan un poco más de consideración en eso y que estemos en una vuelta de ciclo respecto del fortalecimiento gradual de los partidos y que, además, requieren que se conecten mucho más con la sociedad y con la ciudadanía. Sí, efectivamente. Nos está viendo Eugenio Carinado, nos dice proceso constituyente que nació de las fuerzas sociales en las calles el 19 de octubre, más otras demandas hasta hoy, no han cambiado en nada. Seguimos igual. Se luchó para que, precisamente, no hubiera intervención de partidos políticos y hoy está pasando esto. Partidos defienden sus intereses, nos engañaron. Bueno, hay un resto de que despierte Chile, nos mintieron. Pero, ¿es un poco lo que podría quedar como un poco ahí de semilla en un posible rechazo a este documento? ¿O usted cree que una vez que ya se establezca, comience a funcionar, estos detalles ya van a ser menores? Yo creo que ese tipo de voz va a seguir existiendo. Una voz crítica de los partidos establecidos. Pero que yo creo que, en el paso del tiempo, las discusiones van a comenzar a ser otras. Van a ser, por ejemplo, ¿quiénes van a integrar la comisión experta? ¿Van a ser todos de Santiago? ¿Van a ser, cierto, de distintas disciplinas? ¿Si están cercanos a distintos partidos? ¿Si es que tienen algunos escándalos por ahí que la gente no sabe? Eso yo creo que se va a tomar la agenda en términos de discusión. Pensemos, por ejemplo, que el proyecto de Bachelet, de constitución, que fue rechazado, perdón, que no fue rechazado, que nunca se sometió, en el fondo, a que avanzara. O sea, poca gente lo criticó porque era un proyecto hecho por el gobierno y por los partidos de gobierno. Entonces, yo creo que ese no es el estándar para medir por qué, en el fondo, un proceso como este es más válido que el otro. Yo creo que el proceso mismo va a ir integrando a la gente y ojalá despierte algún grado de interés, como lo hizo también la convención, pero de una manera mucho más positiva de lo que fue la convención, la cobertura mediática, por ejemplo, que tuvo. Christopher, le está saludando Jorge Espinosa, dice, buenas tardes. Cuando habla de la élite, ¿se refiere a quién son expresidentes, políticos o millonarios? O sea, nuevamente una burla y esto da una nueva rebelión del pueblo. ¿Podemos llegar a una situación como el 19 de octubre, Christopher, a propósito de este origen de la nueva forma de describir la Constitución? Yo creo que uno no puede descartar que algo así ocurra, pero no creo que se dé precisamente al acuerdo que se acaba de suscribir. No creo que ese sea el motivo que incendie o que promueva en el fondo este tipo de situaciones. Sí puede ocurrir, pero por ejemplo por la situación económica, si es que se contrae, si es que sigue bastante crítica, si es que la inflación sube, si es que en el fondo el gobierno del presidente Boris se ve muy afectado y tiene algún grado de quiebre al interior de sus coaliciones, eso sí puede gatillar movilizaciones, obviamente exigiendo mejoras del sistema y los partidos con dificultades para dar cuenta. Pero no creo que lo que se suscribió ayer vaya a generar tanta en el fondo molesta en la ciudadanía para que concertadamente miles y miles de personas salgan a las calles a manifestarse. Y en ese momento no era una manifestación por lo demás, por una nueva Constitución, sino que era una suerte de insatisfacción con el sistema en general. Eran por los 30 pesos del alza del metro. Aquí alguien me copia declaraciones del diputado Kaiser y dice Acuerdo constitucional es un onitorrinco político. Chile Vamos sacrifica pureza democrática de la convención al mezclar expertos y meter paridad y escaños reservados. Con esto se ignora el voto del plebiscito de salida para satisfacer a una izquierda radical. Pareciera que hay dos sectores que están descontentos, no queda de duda. Sí, y eso también no es malo. O sea, cuando tú ves que los sectores más radicalizados o más extremos dentro del espectro político están disconformes con una medida y quiere decir que va avanzando en temas de moderación, que va avanzando en temas de negociación, el proceso que se está llevando a cabo. Y eso en sí es algo positivo. Las democracias funcionan así. Cuando un grupo en el fondo logra imponer su voluntad pura sobre el resto, o se tiende a ocurrir en sistemas que son autoritarios, ciertos dictatoriales, no con las democracias en que los grupos tienen que ceder. Entonces, que exista gente descontenta. Yo estoy seguro que en la derecha, en la izquierda y en el centro hay gente descontenta, pero por lo menos han sabido lidiar con eso y quienes están encontrando mayores dificultades para lidiar con eso son las personas a los extremos. Eso significa que entonces se está apuntando a un objetivo que es lo que, como lo decía el presidente esta mañana, todos los sectores tuvieron que ceder y yo creo que la izquierda fue la que más tuvo que ceder en todo esto y de alguna manera, si es que tenemos que avanzar, es que tenemos que entendernos y del caso contrario vamos a estar pasándonos años y años en sacar esta constitución. Porque, ojo, los republicanos dicen claramente si no es necesario cambiar esta constitución mostrando su disposición a mantener la actual Carta Magna. Exacto, y pensemos lo que tú dices de que la izquierda quizás se dio bastante pero si hubiese negociado en junio o julio antes del resultado del plebiscito hubiese estado en una muchísimo mejor posición para definir cuáles iban a ser los mecanismos o las características que iba a tener este nuevo proceso en caso de que se perdiera el 4 de septiembre pero como eso no se hizo, ahora, cierto, en una paliza electoral en el fondo están teniendo que ceder quizás en temas que no habían pensado hacerlo anteriormente pero que ya ahora, cierto, agua bajo el puente y hay que seguir adelante y hay que sacar este nuevo proceso. ¿Es un poco gustitos políticos? Sí, yo creo que había una lectura de que si se comenzaba a discutir acerca de una potencial derrota en el plebiscito iba a exacerbar ese ánimo de derrota y la gente iba a ir a votar en contra que fue algo que ocurrió de todas maneras pero en el fondo no se dejó ningún otro camino como alternativa para poder continuar en una mejor posición en el proceso y por tanto eso ocurrió en que en las primeras semanas hubo muchísimo desconcierto incluso negación de los resultados en términos de que la gente no leyó que la gente no se informó que fue mal informada en lugar de hacer un mea culpa y una autocrítica que muchos sectores dentro de la convención sí lo hicieron sectores de la izquierda me refiero de otro tanto siguen todavía con la misma explicación Bueno, esto va a ser materia de aquí en adelante como decimos en prensa, noticias, desarrollo y sin lugar a dudas el 2023 se vuelve un año político nuevamente con dos procesos eleccionarios local obligatoriamente vamos a tener que estar presentes así que, Christopher, un abrazo muchas gracias por todo y si no nos vemos felices fiestas de fin de año Para ti también, Miguel Ángel muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!